Nuevo temita de mi hermanito Blake junto a Sidebreak, llamado Ahora Que. Salió hace 5 días y la verdad que no lo he traído antes porque no se ha dado la situación. O sea, no se ha dado la situación. Me lo habéis pedido mucho y aquí estoy yo para reaccionarlo, ¿vale? Así que nada, no me quiero enrollar, quiero que esto sea pim pam pim pam fluido. Así que recuerda que están por aquí mis redes sociales por si quieres seguirme por ahí. Y aparte, también estamos cerquita de los 200.000, así que suscríbete que a mí me hace muy feliz. Dicho esto, vamos a darle caña al temita de Blake junto a Sidebreak, llamado Ahora Que. Ya sabéis que Sidebreak es el productor, ¿vale? El que se encarga de hacer la instrumental como tal. Producido por Sidebreak y Candace, grabado y mezclado por Blake y vídeo por Marco Drab. Tuve el placer de conocer a Marco, a Sidebreak y a Blake. Lógicamente a Blake ya lo conocía, pero he tenido el placer de conocer a los otros dos. Y la verdad que son unos putos genios y me llevo nada más que palabras buenas para ellos. Así que, dicho esto, vamos a reaccionar. Ok. Me gusta que suena medio sabrosito por ahí, ¿eh? Suena, suena medio sabroso. ¡Ey! ¡Ey! Me cansé de rodarme tanto de gente mala, de venté. Pille una agujita y cosí mis alas. ¿Y ahora qué? No me mire más ni a la puta cara. Los busqué. Y en la mala nunca estaban nada, van solo y me ahogué. A la orillita narando entré. No sé quién era, pero esos ojitos me dieron la vida y luz, sol y la fe. Uf, me recuerda y me trae feelings a cositas de Blake anteriores. Y me gusta. Me miraba y me veía, me escuchaba y me sentía, me besaba y parecía que nos conocimos en otra vida. ¡Uy! No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y las penas se van marchando. ¡Uuuh! Parecía en Wikipedia, decían que me conocían y media. ¡Ey! Ese parón ahí, que te esperas que va a continuar, pero no continúa, me gusta, me gusta. Mi cruz fue a ser un mono de feria. Parecía en Wikipedia, decían que me conocían y media. Mucho pico, poca pala, pa' enterrar no hace falta más bala. Y ahora rico con casi nada, y ahora más que soy feliz a la mala. Tiene un brillo distinto en los ojos. ¡Ey! Y el tiempo morir en tus labios rojos. Estaba muerto tan triste, tan flojo. Tiene un brillo distinto en los ojos. Me pasé toda la vida. ¿Habrán comprado ese maniquí o se lo habrán llevado de alguna tienda? No sé, pregunta, pregunta seria. Me molaría ver cómo se lo llevan del sitio y cómo preguntan o cómo, pues, cómo defienden, rollo, el por qué tienen un maniquí con gorra dentro del coche. Por ejemplo, ¿no? No sé, increíble. ¡Qué curiosita la vida! Esos mierdas se miran para arriba para ver a mi piel. El tiempo no cura una mierda, eres tú quien del tiempo debes aprender. Y no me hables tú de cojones que no me borra la risa ni un cáncer. ¡Ey! Cerquita, la quiero bien cerquita. Me ha gustado eso, pero yo hubiese pronunciado cáncer normal. No me quita la sonrisa ni un cáncer. Por ejemplo, ¿no? Hubiese como dado un toque diferente y a la vez suena bien, ¿sabes? En mi caso, bueno, pues, en este preciso momento no me mola, no soy muy partidario de poner sílabas tónicas donde no son. No soy partidario yo, ¿eh? Cerquita, la quiero bien cerquita. Ten cuidado, cabrón, que piedra lanzada salpica. Quita, taquita, no hay más, 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 manita. Ni estar para quien no estuvo ayer. Toma, gollejón, bobo. Loca, esa carita linda. Loca, esa boca. Loca, bajo la luna brinda. Loca, y otra copa. Loca, esa carita linda. Loca, esa boca. Loca, bajo la luna brinda. Loca, tiene la cabecita loca. Tengo la mirada que me quiere para mí, no sé ustedes. Aprendes a vivir cuando te duele. Ya hice los deberes para merecer, para amanecer, sabiendo que yo primero que se esperen. Tiendo a lo que hacer, ¿qué le voy a hacer? ¿Me puede? Yo no me conozco, imagínate tu pelele. Dime tú qué quieres de mí, ¿qué te sucede? No salgo de party, yo bailo cuando llueve. Hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y es más bello vivir cantando. Hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y las penas se van marchando. ¡Ey! Jugosito, tiene un ritmo jugosón. Me gusta. Esa gorra es mía, Calvo. Lo ha dicho, básicamente. Oye, muy guapo, ¿eh? Muy guapo, tío. O sea, ¡cabrón! O sea, cada vez que se juntan estos dos notas, hacen magia, cabrón. Es increíble, tío. Es brutal. Esta peña, esta peña trabaja ya a otro level. Y ya está. Loco. ¡Gracias! ¡Gracias!